La verdad que estamos trabajando muy duro, ya hace un largo tiempo que, bueno, desde que nos quedamos sin chances en el clausura, estamos trabajando en el partido final. Estábamos esperando quién era el campeón de clausura para ver si había una ventaja deportiva en la final o no. Y bueno, ahora sabiendo que el campeón es ferro, preparar la primer final que es la de este domingo. ¿Cómo plantean este partido, teniendo en cuenta que ya hace dos, tres semanas que no juegan? No, el planteo es... Monumental juega siempre muy parecido, tratar bien la pelota, tenerla el mayor tiempo posible y tratar de convertir las situaciones que tengamos. Ferro viene de una goleada, además. Ferro viene de una goleada, sí, pero bueno, las finales se dan así. Yo el partido lo fui a ver y por ahí también es un resultado un poco mentiroso porque, bueno, Giat tuvo que arriesgar cuando, después del 2 a 0, creo que Giat arriesgó estratégicamente y Ferro lo liquidó de contra, pero bien, bien, bien. ¿Están obligados a ganar? Estamos obligados a ganar, sí. Bueno, Ferro logró ganar dos títulos este año. Así que, bueno, jugaremos en cancha de Ferro el domingo y tendrán la ventaja deportiva, como en el 2016. ¿Y el ánimo del equipo en estos últimos días en la previa? El ánimo del equipo está bien, está bien. La verdad que, bueno, el solo hecho de tener la reserva y la primera en la final del año hace que la competencia sea muy pareja hasta el último día. Así que, bueno, no está nada dicho. El técnico todavía no dio los equipos. Así que a entrenar y a dejársela bien difícil. ¡Gracias por ver el video!